ok este es el vídeo 518 del curso de java vale la aplicación el estado actual de la aplicación es éste dónde quedó cerré esa ventana creo que no aquí está aquí está habría manera a ver de colocar un fondo en el objeto jay de stock paint voy a averiguar si eso es posible cerrar estas pestañas buscaré aquí estas de jasper soft también las podemos quitar escribamos set background image jay dex top paint quiero saber si esto es posible cómo cambiar el fondo de un objeto jay dex top paint cuando funciona como mdi multiple documents interface aquí el tiro una imagen a ver si imagen ya no se carga qué problema vale entonces es básicamente esto consiste en sobre escribir dice simplemente sobre escribir paint componente jay dex top paint e invocar la función draw image esa es una opción en donde creamos el objeto jay dex top paint el objeto jay dex top paint a ver iré hasta el editor intel y jay esto es de aquí que podemos cerrar este login cerrar la aplicación ubico el objeto jay dex top paint aquí es donde se instancia el objeto la variable de tp principal entonces a la hora de instancia escribimos esto tan y ahí decimos saber vendría la imagen draw image si aquí dentro de paint component estamos invocando draw image el objeto que recibe esto a ver es uno de tipo img seguramente parecido al de las imágenes entonces a las imágenes que tienen los comandos del menú a ver utilidad no tiene s ese método entonces a ver que podríamos escribir aquí escribamos new image así no queremos una instancia new image quiero ir hasta el código aquí le está pasando la imagen y esa imagen se que se crea aquí y mecha yo y mecha yo es una clase persona una clase que viene incorporada en java o es una librería voy a copiar esta importación listón la pegaremos por aquí a ver y mecha si es una clase que viene incorporada entonces esa imagen aquí le podemos decir acopilot cargar imagen en un objeto imagen en un objeto imagen cual es aquí está esto cargar una imagen usando y bueno listo desde un archivo guardado en y bueno listo desde un archivo guardado en un objeto de la imagen que nos ofrece aquí copilot nos ofrece esta opción este objeto esta invocación de reed es propensa a errores entonces lo que podemos hacer es lo que podemos hacer en esta parte es colocar e un try catch ahí se carga la imagen aún no tenemos la imagen por supuesto aún no lo que sí podríamos decir aquí es imagen 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 fondo imagen fondo fondo igual a nul entonces aquí sería imagen fondo listo imagen fondo aquí nos da error porque pues esto es ok, debe ser final vaya aquí en el código como está declarada img img ta 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 buffered image es una variable externa que se crea como a ver importemos buffered image veamos aquí imagen fondo estamos en gestor lavandería listo ahí se realiza la lectura necesitamos escoger una imagen, antes hagamos un commit carga de una imagen desde una carga de una imagen como fondo de un objeto jdex top paint control enter control p ahora sí busquemos una imagen de fondo una página en donde podemos encontrar fotografías profesionales es un pledge.com escribamos aquí laundry cual de estas imágenes que no sea muy sobrecargada nos podría servir escoger una que tenga orientación tipo horizontal a ver a ver carguemos más imágenes ustedes pueden escoger la que quieran yo a ver cual está por aquí chévere así básica quizás tan 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 eso está chévere voy a guardarla a ver download free la vamos a guardar aquí en el proyecto p010 lavandería src main resources imágenes entonces fondo fondo y en esta parte diremos fondo.png esperemos tener éxito ejecutamos y ya está observe claro que el fondo no me fijé hasta ahora tiene textos en otro idioma la idea es que la idea es que sea lo más local posible a ver iván arroba mail.co o a ver por ejemplo mostremos esta imagen de reportes se ve bien nos falta colocar el botón de cierre de ventana esto está chévere si se ve genial ustedes pueden escoger cualquier otra imagen vale entonces un commit que diga fondo de pantalla para jadex top pain funcionando control enter control p vale entonces podemos salir de la aplicación y busquemos y busquemos en eclipse ide la ventana de generación de reportes a esta ventana a ese frame le habilitamos el botón close to ball guardamos los cambios con control s y hacemos un commit que diga aquí botón de cierre para la ventana de reportes listo dejamos hasta este punto